El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Aquí estamos en paso a paso, bienvenidos a todos los que están ahí puntualmente con nosotros para iniciar este paseo. Como parte de esa familia que nos cargamos la responsabilidad de un hijo, que nos echamos al hombro la educación, la crianza, la formación de toda una familia, pero también quienes abrazan todos los días y quienes están en este momento tal vez viendo paso a paso, cargando a su bebé, arrullando a su bebé, teniéndola ahí, disfrutando todos del programa. Bienvenidos a quienes se suman hoy a nuestro paso a paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, buenos días, bienvenidos, gracias por estar ahí. La vaina es que cuando Leo dice todas esas frases que, digamos, en este de la crianza se han vuelto de cajón, se convierten en textuales y literales, es decir, están viendo paso a paso literalmente con el bebé, o nos echamos al niño en los hombros y la responsabilidad es que literalmente tenemos al muchachito cargado. Eso pasa a ser, digamos, una corriente que creemos nueva, pero que realmente es milenaria y que está como de manera cíclica retomando mucha fuerza entre los teóricos y estudiosos del tema, que se llama concretamente crianza en brazos. ¿Hiciste crianza en brazos? Ay, yo sí cargué mucho, yo no sé si eso es que... Yo no porté... Si valió como lo vamos a plantear ahora. No porté, no sé si necesariamente tengan que ser sinónimos, es una de las preguntas que hay que hacer, pero sí cargué mucho, todavía, todavía cargo mucho. Yo todavía soy caballito, todavía soy caballito y ya están muy grandes. Pues crianza en brazos es nuestro tema de hoy, un tema que hoy va en boga, mucha gente se ha unido a esta corriente del porteo, de la crianza en brazos, también sigue habiendo muchos mitos que vamos a comentarlos hoy con nuestros expertos y nuestros invitados. La línea está abierta, 268-6033. ¿Ustedes han hecho crianza en brazos? ¿Lo intentaron hacer? ¿Les hubiera gustado hacerlo? ¿No tienen ni idea qué es eso? Pues quédense ahí, conectados a nuestro paso a paso. Hablaremos de ello, como les decíamos en el promo, entre otras cosas, pues por supuesto con una mirada antropológica de esto que les estaba diciendo, es una tradición tal vez milenaria que hoy teóricos actuales han entrado a estudiar detenidamente sobre sus ventajas. Hay por supuesto algunos detractores que entran a criticarla y cuáles son sus argumentos, queremos también conocerlos, pero también desde la teoría del apego y de todo lo que ello puede conllevar en el desarrollo emocional, físico y cognitivo de un niño. Es un tema que, como decíamos ahora, toma fuerza, parece que está como de moda y pues de ello hay que hablar en este programa que nos convoca todas las tardes en torno a la familia, especialmente a la crianza de nuestros hijos. Vamos a conectarnos desde ya con un video que me mandó Leo. Yo hice mucha fuerza viendo este video y llegué a la conclusión de que si ellos hubieran hecho crianza en brazos. Pero eso será el antes o el después de la crianza en brazos. Ay, yo no sé, pero yo quedé cansada. Hagan fuerza ustedes también. La vida, la vida real en dos minutos y algo. Dios mío. Sufrí otra vida, sube a uno. Es que yo les estaba confesando acá que Leo me lo envió, pero yo no lo había visto, no fui capaz de terminarlo. Hice tanta fuerza después de esa chorreada que dije no, no puedo. ¿Y qué esperan? Pues que yo sufriera solo después de haber visto ese video, ¿no? Es muy bonito. Es que cuando uno es mamá de verdad se conecta con ese osito viéndolo trepar de esa manera porque además nuestros bebés, que también son mamíferos, pues ya saben que la especie humana tarda un montón en adquirir ciertas capacidades como esas, pues por ejemplo, eso sería imposible. Pero ver a este osito luchando y la mamá allá arriba como impotente. ¿Pero qué? Impotente, sufriendo o esperando. Esperando, esperando también que haga su tarea. ¿Está poniéndolo a prueba? Su tarea. Que hágale. No, el ciclo vital. Hay muchas lecturas. Se puede dar muchas lecturas ahí, pero bueno, al final es feliz, es bonito. Pues ni tan feliz, porque pues llegó hoy. Él lo logra, él lo logra. Pero es feliz por él, pero la mamá como que, ah, llegó, arrancó de una, eso ni un abrazo. Voy a conseguir la entrevista a la osa y la traemos para el próximo programa. La entrevista a la osa, ¿cuáles fueron las reales sensaciones de la mamá? Y lo discutimos después. Por lo pronto, antes de ir con nuestra vida real, sí voy a hacer un llamado de atención, un recorderis, porque recuerden que tenemos estas, las cartas de la energía emocional. Y estamos esperando que nos envíen sus grandes citas pequeñitas a el correo paso a paso arroba telemedellin.tv hasta este próximo viernes. ¿Se pueden abrir? Vamos a entregar. Yo no las conozco. Ah, claro, Moni. Recuerden que son las cartas con las que podemos trabajar en familia, todas las emociones. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Qué hacer con las emociones cuando las identificamos? Está la alegría, la ternura, están los nombres de las emociones, frases que nos generan distintas emociones o que pueden identificar las emociones. Y están las caras de las emociones, expresiones que están muy bien definidas y que podemos trabajar con los hijos en casa. Ahí están las cartas de la energía emocional, grandes citas pequeñitas a nuestro correo paso a paso arroba telemedellin.tv y las entregamos este próximo viernes. Hasta el momento los participantes tienen altas probabilidades de ganar porque solo han llegado dos. Ustedes no tienen frases pequeñitas de los hijos. O sea, yo me babeo por compartirles aquí todos los días las ocurrencias. Acabo de compartir una en Instagram. De Florencia. De Florencia. Sí, ustedes saben que mi mamá tiene cáncer y está en tratamiento. Entonces Florencia dijo, ¿quién quiere jugar conmigo a la doctora Juguetes? Mi mamá dijo, ya yo, Flo, ven alíviame a mí. Y se volteó y le dijo, no, Irmita, tú no puedes jugar porque este es un juego de mentiritas. Mentiras, pero también. A buen entendedor, pocas palabras. Así son los niños, compartanlas, que las disfrutamos un montón, paso a paso arroba telemedellin.tv. Hoy hablamos de crianza en brazos y aquí está la vida real. Vanessa Pulgarín y Cristian Camilo Granada están con nosotros. Vienen además con Samantha, que tiene tres meses. Vanessa, Cristian, bienvenidos a nuestro paso a paso. ¿Cómo van? Señorita tan simpática. Si ese es el atuendo de los tres meses, me quiero imaginar el de los 15. Ah. Esos zapatos, el tutú, la balaca, todo. Mejor dicho, qué elegancia la de Francia. Gracias por estar acá. Ahora, digamos que teníamos por un lado el tema de la crianza en brazos y estábamos un poco tratando de encontrar el momento para estructurar el programa. Cuando me llega a mi Instagram un mensaje directo de una mamá, que está algo desesperada, porque su hija solo quiere estar cargada. Hasta ahí todo va bien. Solo se deja cargar por el papá y por la mamá. Nadie más la puede cargar. Esto ha complicado un poco la historia familiar de estos papás primíparos, a quienes así les damos la bienvenida al delicioso y caótico mundo de la paternidad y la maternidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Cuéntenos un poco de la historia. Una bebé muy buscada, muy planeada, muy anhelada. Que ella también va a contar. Se coló, que fue. Realmente nosotros en el momento pues no estamos buscándola a ella. Ella decidió venir por iniciativa propia. Ella es de chiquita, de manda sola. Pero ha sido una alegría muy grande, pero a la vez muy difícil. Sí, no, este cuento de ser mamá es muy bonito, pero muy cansado y más con lo que acabas de decir, Mónica. O sea, porque bueno, aparte de que aceptar pues el embarazo, ya ella venía, tuvimos mucho apoyo de parte de nuestras familias. ¿Fue un tema duro emocionalmente o logramos transitar por él, digamos que rápidamente? Bueno, fue muy duro. Sí, por lo menos por la parte mía, porque yo estaba recién graduada de mi carrera como psicóloga. Estaba en ese proceso pues de establecer mi perfil profesional. O sea, eso fue como terminemos carrera y empieza la maestría. Prácticamente. Sí, prácticamente sí. Tuve pues como un año en ese proceso como de buscar una estabilidad a nivel laboral y ya llegó Samantha. Que también pues hemos aprendido pues como mucho con ella. Ella nació de 39 semanas más 3 días. Fue una bebé de bajo peso, pesó 2.350 gramos. ¿Canguro? Cangura. Dirá que sí, ¿cierto? La tuvimos que cangurear por dos semanas porque ella después no quiso más. Por ser una bebé de término, ella rechazó muy rápido el cangureo. Pero la cuestión fue que ella no quería estar en la cama. Pues como todos los bebés que no llegan, los acuestan normalmente, recién naciditos, comen, duermen. No, aparte de que ella no es dormilona. Vea, ella pasa despierta casi la mayor parte del tiempo. Y en la noche al inicio también. Entonces prácticamente ella era corrida y nos mantenía corridas a nosotros dos. Bueno, la celaduría puede ser una opción para Samantha, por ejemplo. Sí, ella. La alegría de la casa. Bueno, y con respecto pues al tema. A mí realmente me parte el corazón dejarla llorar así tan chiquitica, acostada en la cama. Porque ella se seca, pues el drama es lo suyo. Y entonces yo no la dejo llorar, yo la cargo, me la montengo conmigo. Pero apenas la cargan se calma. Se calma. Claro. Entonces ahí era donde yo le decía a Mónica, no Mónica, el tema de los resabios. Ustedes ya lo trabajaron porque para acabar de ajustar. Entonces la familia dice, claro, tienen a la muchachita resabiada, que no se deja cargar de usted, solamente de ustedes. Vea, se va a embalar cuando empiece a trabajar y ya, ay Dios mío. Los que van a embalar son ustedes. Y es igual con los dos. Porque en este caso, una psicóloga, un abogado, a vos también te pone mucho pleito para dormir. Sí. Tiene que estar cargada. ¿Para qué? Pero a mí me pone más pleito que a ella, ya sabe. Lo no. ¿Quién sabe qué abogado le sale? Ya sabe. Sí, y ya entonces, normal, ya yo la mantengo cargadita. Al inicio fue muy duro porque a ella había que jonjolearla. Pues con ella había que estar así. Ay, sí, la niña tan linda, tan hermosa, tan preciosa. Si no, llorada fija. Ah, no, sí, se desespera y se empieza a revolcar como un gusanito. Y ya ahorita que está como sosteniendo un poquito más la cabeza, entonces ya la puedo mantener pues como así, o así, o cargadita, así. Si yo la cargo, llora. Intente, mire, a ver. Intente, ensayen, ensayen. Y se le enverraja la calma. A ver, ¿qué pasa? Es que estoy desmicrofonada por acá. Intente a ver si nos hace quedar mal esta chacha. Aunque como está tan entretenida con todos los colores y con ustedes hablando. Vamos a ver cuánto me dura. Sí, porque está en televisión, aquí viene y ya iba a estar tranquila, va a quedar todo el programa. Ay, me luce todo. Sobre todo que le combina con la bala aquí. Estamos combinaditas. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en este momento en la casa de la mamá de Cris y pues obviamente nos mantenemos nosotras dos en la casa. Y uno dijera, no, pues con las dos mucho más fácil, vos la tenés, yo la tengo, mientras tanto el almuerzo, todos los quehaceres del hogar. Y no, ella la carga y eso es como, no, le pegaron a la muchachita. ¿Qué le están haciendo a esta mujer? Porque esa es la emberra que va a decir. ¿No era, digamos, un tema que ustedes estaban esperando? No se prepararon, pues nadie se prepara, pero tal vez psicológica y emocionalmente para dar ese paso de ser padres. Y cuando ya asumieron el tema, empezaron a leer, a prepararse, a informarse. ¿Alcanzaron a leer algo del tema? ¿Crianza en brazos? Realmente, sí, estuvimos, pues, durante todo el proceso del embarazo, estuvimos buscando, ya después nos empeliculamos, que qué pasa mes a mes, que en el desarrollo, que todo el cuento. Y ahorita que estamos, pues, con ella. Ahí va, ahí va, está cogiendo impulso. Ahorita que estamos con ella, sí, leímos, pues, como un poquito de varias teorías acerca de los resabios, hablamos mucho con el pediatra, el cual nos dice, esos no son resabios, mamá, es que los bebés están chiquitos, necesitan los brazos de sus padres. Y también con el tema del apego, yo digo, no, pues, por lo menos ella va a estar segura con uno, va a fortalecer, como todos sus autos, así tan chiquitica. Su yo, que apenas está surgiendo. ¿Qué es lo que en este momento les preocupa? ¿Con ella? No, por ejemplo, más que todo el tema como de la independencia, que se vaya acertando un porriquitico, pues, o sea, ya, yo sé que un bebé tan pequeñito, obviamente no lo va a dejar uno así, ay, no, chao, mi hija, la dejen la compañía. No, ¿por qué tampoco? Pero no, pues, se deje. Papá, se viene y vuelve. Es que sí tiene tres mesesitos. Eso, pero que por lo menos se deje, como cargar un poquito más de la abuela, que la ve desde que nació. Sino que ya en este momento, pues, es más desgastante en el sentido de que anteriormente, cuando yo estaba en licencia, en vacaciones, pues, cuando no era ella, era yo el que la cargaba, el que mantenía con ella, y ahí nos turnábamos para hacer las cosas que hay que hacer en la casa. Pero el problema es que ya que uno está trabajando, ya es ella sola y no la puede soltar mucho porque de una se pone así, como está poniendo en este momento. Ella está cogiendo impulso, pero vamos a ver aquí cuánto me dura. ¿Por qué decís que te pone más problema a vos? No sé, porque a la hora de dormir, por ejemplo, en la noche, así yo la puedo arrullar y ella muestra, da señales de cansancio, de sueño y todo, pero realmente es con ella con la que se duerme. ¿Cómo se duerme? Pierde el juicio, pierde el juicio. Pierde el juicio. No, pues, ella tiene como todos sus procesos y como sus etapas. Primero, la alimento. Posterior a que la alimento, a veces queda despierto, entonces le sacamos gases y dice, no, yo me pongo a bailar con ella y la jojoleo y le canto y ya hasta que ya. La muerde fue el sueño. La han, eh, ay, ya empezó. Ya empezó. Han ensayado el tema de los fulares, el porteo, ¿no? La bandolera. Pero hasta ya no han llegado. A nosotros en el baby shower nos regalaron una bandolera e intentamos con ella, pero ella empezaba así. Ya se está emberracando, vamos a, quiero ver el cambio. Y se alejaba, y se alejaba, y se alejaba, y se alejaba. Y, y no, entonces, y teníamos la de las anillos. Ya ve al papá. Entonces. Es que es inmediato. Sí. Con la de los anillos, entonces lo estábamos leyendo porque tampoco es que estábamos expertos en el tema y vemos que es como una posición, como así. Sí, entonces la de la ranita pegada al pecho. ¿Cómo la ranita? Ella quiere estar así. No se han acomodado, la posición es la que no he podido decidir con ella. Esa es su posición favorita, así es como hay que cargar. Así o cargada, acostada. Así. ¿Por qué así? Ah, se desespera. Que es, además, pues, del tema de que ya me han contado un poco que quisieran que se pudiera dejar cargar de otras personas, sobre todo para facilitar un poco el tema de las labores, la mamá tiene que hacer otras cosas, en fin. Lo que más les preocupa en cuanto a los comentarios de la gente, los afecta mucho el tema de, mamá, la está resabiendo, vea, es que usted, vea qué va a hacer, vea que... Sí, eso los incomoda. Pero realmente no tanto que incomode, lo que pasa es que sí lo pone a uno a dudar mucho, le genera muchas dudas de si está haciendo bien las cosas, de si se está equivocando uno, si es bueno cargarla tanto, si es mejor déjala llorar, entonces lo llena uno mucho de muchas dudas. Más por lo que digan es por los verdaderos beneficios o problemas que pueda traer a largo plazo con ella. Exactamente. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me inquieta mucho es que igual yo ya el próximo año quiero iniciar nuevamente, retomar nuevamente cómo está esa etapa laboral y me preocupa demasiado el tema de que se quede llorando todo el día, que yo la llame, que esté llorando. Un día a la vez, gran consejo. Un día a la vez. ¿Han usado el coche, el tradicional cochecito? Sí. ¿Y? Se queda ahí unos minuticos. Y vuelve y pide brazos. Y vuelve y pide brazos. La cama igual, ahorita por ejemplo le estaba tratando de hacer ejercicios de estimulación, pues para el tema del control cefálico, con la cabecita y jugándole con un cascabel que apenas como que empezó a mirar como en forma, y se queda pues la entretengo ahí un ratico. Y ya después otra vez brazos. Pero que se quede mucho tiempo así acostada, que yo diga, no, esta muchacha la puede dejar aquí, se ha dormido, se despertó y está tranquila. Pues no es propiamente, digamos que un programa de los resabios, pero sí vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver como con los síntomas que presenta esta paciente. Y creo que vamos a aclarar pues ustedes, nosotros y quienes nos ven muchas dudas con respecto a este tema tan polémico, pero que finalmente tiene un fundamento que trataremos como siempre con las expertas, hoy son dos, para que entendamos muy bien qué es lo que pasa, qué es normal, hasta dónde podemos o debemos ceder, qué tanto los estamos malcriando, resabiando y todos los demás ando de los que nos juzgan, los abuelos particularmente, para que estén ustedes y todos nosotros un poco más tranquilos. Vamos a la línea y ya nos vamos a... Sí, porque dentro de tantos andos nos están llamando, Daisy, está en la línea, 268-6033, mamá de Vicente. Daisy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, súper contenta de comunicarme. Nosotros de escucharte, ¿qué edad tiene Vicente, Daisy? Vicente tiene ocho meses. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de hoy? No, pues mira, me siento súper identificada con el tema porque Vicente, desde el día que nació, Vicente es un niño que ha estado en brazos los ocho meses, literalmente. Vicente, pues, es un niño que se deja cargar de todo el mundo, pero al comienzo, solo de mamá, solo dormía en el pecho, pero paso a paso él ha ido como madurando esa etapa, yo lo cargué mucho con el fular, fue una ayuda grandísima los primeros tres meses, porque Vicente lloraba, 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 casi uno lo ponía en la cama. Pero, ¿sabes qué? Vicente nació en Santiago de Chile y nos dimos con una pediatra maravillosa, pro-lactancia, pro-apego. Ella nos decía, tranquila, que todo va a pasar, va a llegar el momento en que ya Vicente no te va a necesitar. Por ejemplo, ahora ya Vicente está haciendo, pues, ya está empezando a gatear y ya, ya está solo en el piso, mucho tiempo. Yo realmente siento que he hecho bien el trabajo, descargarlo todo el tiempo, que importa lo que diga la gente. Él me necesita a mí o a su papá, él necesitaba dormir encima de nosotros. Y hace colecho, y es lactancia exclusiva. Y, pues, es sentido que ese trabajo lo hemos hecho bien. Daisy, pues, gracias por compartirnos tu experiencia. Me quedo con una frase o palabra, no sé qué es, paso a paso. Con esa me quedo porque, pues, así tal cual hay que vivir esto. Esto pasa, uno después mira para atrás y, bueno, son solo recuerdos. Y, por lo general, aunque el rato sea amargo, son buenos recuerdos. Nos vamos a ir al corte, a ustedes, muchas gracias. Espero que aprendan mucho, se me sientan por allí juiciosos a tomar atenta nota de todo lo que vamos a hablar hoy con las expertas después del corte al que nos vamos. Con el dato. El corte en paso a paso. Y este dato que nos dice la antropóloga Jan Lidloff estableció la importancia de la fase en brazos, que empieza en el nacimiento y termina con el comienzo voluntario del gateo, en la que el bebé disfruta de contacto físico constante con sus cuidadores 24 horas al día. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. 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 Valeria, Valeria, Valeria está en nuestro mamarazzi de paso a paso si algunos padres no sueltan a sus hijos dice la mamá de Valeria que ella no suelta la guitarra, y ahí está muy bien ya a sus cinco años hace una inicia una carrera muy promisoria como cantante, como trovadora como guitarrista, pero ahí va Iniciación musical en brazos aquí tantas cosas que hemos ofrecido Leonardo, no sé por qué no ofrece un cursito de tropa para los niños vamos a abrir las inscripciones para el próximo año pues hoy hablamos de crianza en brazos y de una vez aquí están las expertas nos acompañan Margarita María Alviar ella es trabajadora social, magíster en terapia de familia y autora de Universo de Familia y hay que meterla a la nómina asesora permanente consejera y nos acompaña además Valentina Espinosa Valentina, bienvenida gracias ya nos había acompañado en alguna oportunidad fundadora y directora de Fulares Cargo y asesora certificada en portero ¿Esta tiene nombre? ¿Este? Este Dilo ¿Cuál era? Ya se me olvidó pero quería hacer la claridad porque es que parece de verdad en serio parece de verdad no, no, yo no tengo nombres pero ya tengo tantos que ya no sé para efectos ya se ha crecido Sí, sí, es un muñeco de porteo que no es pues de juguete sino que es educativo con peso real Sí, pesa es pesadito es pesadito además engaña porque ya cuando uno se da cuenta que es de juguete y no lo quiere coger y cree que es como todos los de juguete sí, sí sí pesa de verdad bienvenidas y gracias por estar acá sé que es un tema que ambas las apasiona a Margarita desde su quehacer y su gran pasión y estudio por la teoría del apego y a Valentina porque pues a raíz de su negocio una vez se convirtió en mamá que tampoco lo esperaba y bueno miren ya donde va el asunto se ha vuelto una experta en todo esto de la crianza en brazos más allá del simple hecho de portear entonces creo que están ustedes muy a gusto en este tema de hoy y nosotros por supuesto con ustedes porque sabemos que están las que tienen que estar esto de la crianza en brazos ¿qué es? ¿cómo se define? ¿es una herramienta? ¿es una teoría? ¿es una manera? ¿es qué? bueno pues es una práctica realmente no es una tendencia no es la moda ni es un gran descubrimiento es lo que ha permitido al ser humano sobrevivir como especie durante siglos y siglos de nuestra existencia y nuestra evolución ¿cómo hemos podido llegar hasta donde estamos? por la protección que hemos recibido de nuestros progenitores especialmente de nuestra madre y pues es una práctica milenaria que vemos presente en todas las culturas del mundo que tienen sus crías y que pues necesitan llevarlas en brazo a donde quieran y la gran parte del tiempo o casi que el 100% del tiempo realmente la existencia del coche y todo aquello que nos permite descansar por ratos es relativamente nuevo en la historia de la humanidad es que me parece un poco curioso la contradicción cuando margara dice que es lo que nos permite sobrevivir a la especie humana y uno tiene una vida real que dice yo como voy a sobrevivir si es todo lo que hago todo el día es cargar y necesito hacer otras cosas para sobrevivir entonces ¿cómo se articula esto de sobrevivir o cargarlos para sobrevivir y no poder sobrevivir porque todo el día lo tengo que cargar? bueno lo que pasa es que yo creo que estamos ya tan occidentalizados y creemos que hay un montón de artículos que son necesarios para la crianza y antes de enterarnos e informarnos de lo que realmente necesitamos para atender a nuestro bebé pues estamos adquiriendo un montón de productos que se supone nos van a facilitar invertimos en la cuna en el coche carísimo y muchos papás y muchas mamás muchas familias se llevan la sorpresa de que esa cuna jamás la utilizaron y ya cada papá y cada mamá irá entendiendo por qué pero porque es muy normal llevarse al bebé o bien sea para el cuarto en una cunita al lado en una camita al lado o en el medio de los papás ya cada papá y cada mamá lo definirán y tomarán las medidas de protección necesarias porque hay que saber sobre el sueño y sobre las prácticas de sueño seguro para pues no ir a hacerle daño a nuestro bebé pero lo mismo pasa con el coche nos venden los supercoches con todo lo que se supone necesario para que esté cómodo y cómo es que está más cómodo es encima de uno y eso nos sorprende a los papás modernos porque pues uno uno es el que vea a muchos papás y a muchas mamás llevando el coche y el bebé tranquilo uno cree que es el único que el hijo no está contento sino en los brazos de uno pero pues es al contrario la mayoría de los bebés son los que están felices cuando uno los está cargando y es la minoría los que están más tranquilos y más cómodos en el coche o en la cuna vamos a ir a la línea porque está con nosotros Juliana mamá de Jimena Juliana bienvenida ¿cómo estás? hola muy buenas tardes ¿qué edad tiene Jimena Juliana? tiene ocho meses perfecto ¿cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema? no, les quiero contar que Jimena lleva ocho meses en que solo es la mamá siempre la tengo que cargar yo a veces mi mamá me colabora un poco pero ella pues siempre quiere que la mamá esté con ella en las noches es igual porque todavía el alimento entonces se levanta tres cuatro veces en la noche a comer y siempre es lo mismo dicen que es resabio pero pues no sé ella es como así siempre ha sido lloroncita antes pensábamos que era enferma o era algo pues diferente pero no vimos que Jimena es chillona como todos los niños Juliana es que Jimena como todos los niños no es chillona porque es chillona sino porque todos los niños lloran para expresar que tienen una necesidad una necesidad de alimentación o de ser tomados en brazos o porque tienen calor porque tienen frío abrigo lo que sea es su manera de hablar si nos ponemos a pensar cuántas veces al día nosotros hablamos para pedir algo pues hacemos como el símil y pues ellos lloran cada que piden algo porque no tienen otra manera de hacerlo pues seríamos los rechillones yo todo el día pido cosas y la cosa es que uno pues como que puede esperar pero el bebé no puede esperar no tiene habilitado ni desarrollado el cerebro para esperar sino para ser atendido inmediatamente porque si no ellos empiezan a generar estrés y esa hormona del estrés ya sabemos lo que causa con el cerebro mata las neuronas ellos habilitan esa posibilidad de esperar cuando han sido atendidos durante un periodo muy largo de tiempo en la infancia recordemos que la infancia es el periodo más cortico que vive el ser humano pero es el más importante el más trascendente el más susceptible de la vida del ser humano es en la primera infancia más o menos hasta los tres años de edad donde el cerebro del bebé crece casi que el 90% del tamaño que va a alcanzar como para alcanzar el tamaño del cerebro adulto entonces mientras el bebé desarrolla tan aceleradamente el crecimiento de ese cerebro necesita estar casi que en brazos 24 horas es un periodo que los estudiosos y los científicos del tema han denominado como exterogestación que es la gestación el desarrollo nueve meses después aproximadamente después del nacimiento cuando culmina ese periodo de exterogestación que es el proceso de desarrollo ellos los bebés nacen inmaduros nacen casi que prematuramente no solamente nuestra bebé la vida real pues que nació bajita de peso pero son todos los bebés los que nacen se diría que prematuros porque el cerebro no ha alcanzado la madurez necesaria para que por ejemplo huya del peligro como un corderito que podría salir corriendo o nace sabiéndose alimentar el bebé lo veíamos con el oso un bebé se sabe desplazar huye más fácilmente del peligro un bebé humano nace absolutamente dependiente pero porque es absolutamente inmaduro nace casi que prematuramente prematuramente porque necesita seguir desarrollándose afuera y ese desarrollo lo va a lograr en el hábitat natural que es el cuerpo de su mamá lo que lo va a proveer de lo que necesita esto de crianza en brazos pensando un poco en la llamada y en los miles de casos que nos están viendo es sinónimo de crianza en teta porque es otra de las que hace es que todo el día quiere estar pegado es que no quiere sin estar pegado si estamos hablando un poco de lo mismo yo pienso que ahí se le puso una etiqueta a lo que es natural o sea crianza en brazos teta lo que sea eso ha existido desde el principio de la humanidad y en los animales allá me quiero ir porque Margar decía ahorita esto es una práctica milenaria y esa es justamente la experticia de Valentina remontémonos un poco al origen de esto a lo que hoy se le ha puesto nombre si exactamente voy a hablar pues yéndome al porteo los animales que cuando éramos cuadrúpedos antes de ser bípedos nos agarrábamos de la madre ¿cierto? teníamos algo de este reflejo de reflejo prensil nos agarrábamos del pelo de la madre ya cuando el ser humano se paró en dos piernas pues en dos patas ya cuando éramos bípedos ya hubo una necesidad de cargarlo pero por medio de un artefacto que en todo el mundo ha sido con cuero con tela pues han hecho portabebés pues según su cultura y ha estado desde el principio de la humanidad desde que caminamos claro es que ni siquiera existía por ejemplo la licencia de maternidad y las mamás tenían que pararse a coger maíz a cazar y a salir con los hijos ahí trepados los nómadas sí exactamente dejar al bebé nunca ha sido una opción ahora sí lo es pero antes el bebé la mamá tenía al bebé y salía a trabajar pues trabajar a cultivar yo decía ahora al comienzo yo nunca porté pero pues he cargado lo que no está escrito y sigo cargando es necesariamente sinónimo o sea hay que portear para ejercer la crianza en brazos o basta con cargar con atender o o qué hay que hacer para hacer una una crianza en brazos y recibir todos los beneficios yo quiero entrar aquí no no necesariamente son o sea tú puedes crear en brazos cargando el porteo simplemente es una herramienta que te ayuda a ese propósito la crianza en brazos sería lo que a lo que le llamaríamos como respuesta a esas necesidades que tiene el bebé en su periodo de exterogestación y no quiere decir que el bebé hasta los nueve meses ya lo cargue y entonces no el que aprenda a desplazarse no quiere decir que ya no vaya a querer los brazos de su madre o de su padre existe un asunto que se da entre la mamá y el bebé que es esa simbiosis es esa relación simbiótica que hace necesario o sea el bebé no se siente independiente de su madre se siente uno solo con su mamá por eso necesita estar en brazos pero eso hace Margarita perdón que entonces la crianza en brazos y sigo con el tema de los sinónimos sea crianza en brazos de sus figuras de apego porque por ejemplo la vida real aunque la suegra la quiere cargar y está en los brazos no la acepta la relación simbiótica se genera con sus principales figuras de apego en este momento la bebé es una bebé que está siendo amamantada que necesita su mamá sobre todo para dormirse que logra conciliar la tranquilidad y la calma con su papá pero en este momento esas son las dos figuras que la bebé reconoce como fuentes de seguridad como su base como su refugio como sus protectores sus fuentes de apego con el tiempo la bebé va a ir desarrollando otras relaciones que le van a proporcionar también seguridad pero no podemos esperar que sea a tan temprana edad es que es una niña que es una bebé y todos los bebés a los tres a los cinco meses a los seis incluso a los nueve se sienten uno solo con su mamá sentirla sentirla lejos los hace sentir en peligro por eso muchas mamás sienten que ni me puedo bañar ni me puedo lavar los dientes tengo que comer y ella saca pegada la teta no solamente es esa mamá somos todas las mamás las que regamos la comida encima del bebé las que hacemos miles de cosas con el bebé pegado a la teta o sea no es un sinónimo el porteo es una alternativa que tenemos para responder sensiblemente a la necesidad natural biológica de los mamíferos que son nuestros bebés pero pues uno la descubre yo con mi niña mayor no lo hice pero con Agustín lo descubrí y el coche quedó por allá archivado quedó archivado porque pues ya yo descubrí que lloró entonces lo cargo y entonces vuelvo y lo pongo no mejor pues lo amarro y lo tengo ahí tranquilito y duerme largo y puedo hacer cosas sintiéndome un poquito más libre pero sabiendo que durante ese periodo sensible de crecimiento y de dependencia absoluta es una simbiosis no hay otra palabra para describirlo él me necesita a mí para ese contacto incluso mucho más importante que el alimento el contacto ese vínculo que se genera cuando le paso mi calor cuando él me siente cerca cuando me huele cuando escucha mis latidos está demostrado científicamente que es más importante que el mismo alimento vamos a la línea porque está Paula con nosotros mamá de Camila y Agustín Paula ¿cómo estás? hola ¿cómo están? muy bien contentos de oírte ¿qué edad tienen Camila y Agustín? muy contenta de estar conectada con ustedes con estos temas tan interesantes qué bueno cuéntanos Paula adelante Paula bueno mi historia es que me siento totalmente identificada con el tema Agustín tiene 22 meses en diciembre cumple dos añitos y me pues me ha tocado así con él desde que nació es súper apegado a nosotros no se deja cargar sino de la hermanita del papá y de mí y yo pensé que con el tiempo él iba a ir cambiando y yo decía en mi casa no tranquilos que ya en esto se deja cargar tengámosle paciencia tengámosle paciencia y la paciencia pues ha tenido que prolongarse mucho porque él sigue igual pero les cuento que y les digo a las mamás que están viviendo esta experiencia que se la gocen yo vivo feliz yo ya me acostumbré uno se enseña cómo hacer las cosas al tiempo y al ritmo que ellos lo permiten entonces yo espero que llegue mi esposo que llegue la niña del colegio me colaboran un ratito y yo aprovecho y hago el oficio que tenga que hacer o hago el almuerzo cualquier cosa y lo disfruto a él y lo cargo y lo atiendo porque como dicen ustedes es tan cortica la infancia de ellos es un regalo que nos da Dios tan grande y entonces como no lo mandó Dios así hay que disfrutarlo así es Paula muy bonita digamos tu apreciación tu punto de vista porque pues ya es sabido por muchos cuando crecen hay que rogarles un abrazo una dormidita juntos pero etapas de la vida pero muchas se preguntarán eso hasta cuándo hasta cuándo cargarlo hasta que el bebé lo decida hasta que uno ya no pueda cargarlo porque físicamente no le da hay un periodo de tiempo para eso apropiado en el dato veíamos que hasta que inicia el gateo es así ellos van pidiendo uno se va dando cuenta inicia el gateo y se cansan de gatear y otra vez a los brazos o cómo funciona pues hay dos factores solas hasta cuando el bebé quiera o también hasta cuando ya uno no pueda cargarlo más porque cuando hablamos de porteo hay un límite de peso no hay un límite de edad entonces o bueno emocionalmente hasta cuando el bebé o la mamá quiera pues portear en este caso si un bebé si un niño se quiere se quiere dejar portear hasta los ocho años lo puede hacer y que la mamá pueda o el papá y el papá son capaces con él cárguenlo sí es decir se puede hacer todo el tiempo que se pueda pues desde que nos lo permita por las condiciones físicas y emocionalmente hasta cuando uno quiera y eso trasciende a la adultez a un abrazo por ejemplo aparecen los detractores de una y otra cosa cuáles son los principales argumentos en este caso de los detractores de la crianza en brazos como malcriar o lo va a resabiar lo va a resabiar lo va a resabiar yo encuentro que los portaviones son muy peligrosos que eso solamente sirve para distancias cortas que el complejo de canguro que tiene la mamá eso es nuevo eso es nuevo también bueno yo creo que hay como varias vertientes respecto a todos estos mismos respiro ritos y respiro porque esto nos pasa mucho miren realmente es muy impresionante y lo digo como profesional como los profesionales graduados o en formación se asombran tanto cuando escuchan estos temas no tanto como crianza en brazos que es un nombre bonito que se ha decidido darle a ese periodo de exterogestación pero se asombran cuando se dan cuenta que existe un periodo de exterogestación que existen unas necesidades vitales que deben ser atendidas sensiblemente y que una de ellas es la lactancia a demanda y los brazos la mayoría del tiempo incluso el sueño infantil hay un montón de necesidades con los que los profesionales no están siendo formados y siendo uno de los principales temas de consulta que atendemos los profesionales que atendemos familia e infancia no nos están formando en las universidades para esto estoy hablando de médicos estoy hablando de psicólogos estoy hablando de especializaciones en estos temas yo soy trabajadora social y yo lo vine a aprender más o menos 10 años después de haber salido y soy docente universitaria y cuando estoy en las universidades los alumnos me dicen ¿cómo es posible que haya pasado 6 años de mi vida estudiando en una universidad para a punto de graduarme darme cuenta que hay otro montón de cosas que no sé y con los que voy a tener relación día a día o porque son profesionales en una guardería en un colegio porque atienden en un centro de salud por lo que sea ahora si los profesionales que somos los encargados de acompañar a las familias en estos temas estamos desinformados ¿qué esperar de las mamás que crecieron con otra información de las abuelas que tienen otra información que fueran criadas de otra manera que crecieron con la leche de tarro que crecieron con el tema de la independencia ahorita la vida real también lo mencionaba queremos que poco a poco sea independiente pero resulta que para ser independiente primero tiene que ser un niño dependiente y absolutamente atendido en sus necesidades de manera sensible entonces yo pienso que todos esos mitos y esos nombres que le ponen tienen que ver más con la ignorancia que existe alrededor del tema más esos detractores más que estudios contundentes que digan que el exceso de brazos lo va a malcriar por favor escuchemos a Carlos González cuando habla de que el exceso de brazos no malcria la falta de amor y de atención sí que hace daño y tiene secuelas en el desarrollo de los niños tengo una pregunta con el tema del malcriado al que hace referencia entonces los detractores pero vamos a hacerla después de la línea desde Cali nos llama Adriana mamá de Helen Adriana ¿cómo estás? bien gracias a Dios ¿y ustedes? muy bien contentos de que nos llames desde Cali adelante gracias digamos que el tema está súper interesante tengo ahí tres preguntitas si se pueden resolver no sé si son muchas sino que bueno mi bebé pues ella apenas va a cumplir tres meses ¿cierto? y está igual tal cual como ustedes están diciendo hay que estarla cargando y bueno eso no me preocupa sino que por ejemplo yo la cargo y ahí se me queda dormida y ahí puede quedar como papel higiénico mojado porque no se siente ahí queda dormida dormida pero ya cuando la voy a colocar allí en la camita en la cunita ahí dura unos minuticos y se despierta entonces estoy yo haciendo algo y bueno me toca otra vez volver a cargarla y aquí ya se me acabo de despertar la tengo en los brazos precisamente la otra pregunta bueno entonces no sé cómo hacer para que ella me dure un poquito más dormida si la dejo allí en la cunita la otra preguntita es pues se ve muy chévere esa telita de porteo que tiene allí donde uno puede conseguir eso para tener como manos libres allí y poder hacer cositas bueno lo que uno necesita hacer aunque sea cepillar sí esa telita sí bueno y la otra es que pues lo que decía ahorita Mónica no sé como la crianza en teta porque es que pues yo le he estado dando la lactancia exclusiva pero ella digamos como yo ya entro a trabajar en enero pues no me ha recibido nada de teteros y no sé la persona que me la vaya a criar yo lo que quiero pues es sacarme la leche y dejársela pero pues para que la persona que la crie la pueda recibir está difícil porque nada que me ha querido recibir teteros Adriana muy válidas tus inquietudes creo que muy comunes y muy generalizadas para que empecemos entonces a resolverla yo todavía me acuerdo acostándolo o acostándola porque me pasó con los dos y así con la teta para que no se me fuera a despertar y ahí me quedaba suspetían en el aire a la misión imposible y la espalda después pero ay no lo había hay alguna manera hay alguna manera de hacerlo sin contorsiones que pongan en riesgo la vida de la madre pues portear pues la primera pregunta ella preguntaba que cómo hacía para que se durmiera un poquito más en la cuna da mucho pesar que nuestro sistema pues de trabajo son los de tres meses en la casa con el bebé es que tres meses es muy poquito entonces claro yo entiendo su frustración pues que saber a trabajar y que quiere que su bebé se duerma pero la bebé quiere estar todo el tiempo cargada es que eso es lo natural y por ejemplo si la porteas mamá todo el tiempo vas a ver que se te queda dormida horas y horas y eso no le va a afectar su sueño nocturno por ejemplo entonces el portado es una gran herramienta y donde los consigues pularescargo arroba pularescargo y vamos a poner ahí abajito el dato porfa para que tomen nota hay muchos tipos incluso incluye la asesoría por supuesto de su creadora que la tenemos hoy acá para que se pues para que consulten y finalmente preguntaba ¿cómo es la lactancia? ¿qué pasa lo mismo? la lactancia de usted habrá que llegar yo sé que lo ideal y que nuestro periodo de licencia es muy corto pero esas dos cosas ¿cómo se solucionan? o sea si no hay opción y no me lo puedo llevar cargado ni me lo puedo llevar para la teta todo el día ¿qué hago? para que me disminuya mi grave preocupación porque es una angustia profunda bueno respecto a voy a trabajar y voy a necesitar dejarla con alguien que que lo va a cuidar tú decías la palabra criar este se va a convertir en una figura bastante importante va a ser otra figura de apego para tu bebé lo importante es que le comentes y le compartas absolutamente todo todo lo que tú piensas acerca de la crianza para que esa persona pueda responder de una manera similar a la que tú responderías enséñale que criarla en brazos no es malcriarla y por favor si vas a dejarla tan rápido porque te lo impone el sistema y te lo impone la necesidad de volver al trabajo no empieces a acostumbrarla desde ya a que tú no vas a estar tú no vas a estar y eso va a ser inminente pues tenla lo que más puedas alimentala todo lo que más puedas respecto a la lactancia y a todo lo que comentabas porque tenías tres asuntos por trabajar y por compartirnos creo que todas las mamás o la gran mayoría de las mamás que tienen o que han tenido la experiencia de bebés tan pequeños y que deben salir o que quieren que duermen más que se queden más tiempo en la cuna podríamos decir eso mismo me pasa a la mayoría de las mamás nos pasa que quisiéramos que fuera simplemente como se me durmió en brazos no ellos se duermen en la teta y si es posible se quedarían con la teta en la cama y se dan cuenta cuando uno los pone en la cuna ellos mismos lloran uno puede estar incluso separadito de ellos porque ya logró separarse ya cerró la boquita pero párese de la cama es como magia enredar enredar una de las cosas y una de las principales herramientas a la que volvimos ahora es aportear tenla en brazos para que puedas hacer más libremente tus cosas y respecto a introducirle el biberón a un vasito yo te quiero aconsejar que consultes con una asesora de lactancia en Cali está la liga de la leche revisa con ellos ponte en contacto con ellos para que comiencen a explicarte cómo podría ser esa transición de la lactancia solamente con la teta o con el seno a poder o un biberón a que empiece a consumir con un biberón su lechita o por medio de un vasito pero si recibes la visita la asesoría pues va a ser mucho más fácil para ti para la persona que lo va a cuidar y para la bebé por supuesto te quedó claro ve espero que sí y nos vamos al corte nos va cogiendo la noche con este tema tan apasionante aquí están nuestras grandes citas pequeñitas ya volvemos les dije que tengo pregunta con lo de la malcriada ya volvemos grandes citas pequeñitas esta de Miguel que le dijo papi los amiguitos del colegio dicen que nosotros somos ricos sí ¿por qué? ah que porque mi mamá es la que dirige el grupo de WhatsApp del salón Miguel 8 años ya volvemos a paso a paso millonarios administrador al grupo de WhatsApp estás viendo paso a paso volvemos hablando de crianza en brazos y habrá papás abuelos de brazos caídos diciendo que no que es lo de la malcriada la malcriadex es que yo preguntaba ahorita cuál era el principal argumento de los detractores y finalmente es que lo va a malcriar pero que destruye ese argumento o sea por qué no los malcriamos con la crianza en brazo porque entonces está mal entendido el tema de la malcriada y entender que si los ponemos ahí y lloran es que lo estamos malcriando porque solo quiere estar cargados o cómo funciona el asunto pues malcriar es criar mal y criamos mal cuando no estamos atendiendo las necesidades de los niños ellos nos piden lo que necesitan no lo que no necesitan y dejarlo llorar no los va a hacer más independientes son habilidades que van a ir adquiriendo con los años y con su desarrollo ellos van adquiriendo esas habilidades claro y van ellos mismos no es que toda la vida van a estar pegados de las faldas porque los cargamos un niño independiente seguro autónomo primero fue un niño absolutamente dependiente que fue atendido rápidamente sensiblemente también tenemos en el imaginario que esos grandolones de 30 y punta 40 años que aún viven con los papás ah vio todo lo que lo cargó chiquito que tal que lo hubiera por tía pues los niños solitos nos van a ir indicando cuando ya no quieren estar más cargados ahorita lo decías uno es rogándole al grandecito que se deje cargar no quieren ellos mismos su cuerpo su desarrollo nos va a ir mostrando que son niños que no o sea no es cargarlos cuando ellos no quieran ellos nos lo van a pedir y ellos nos van a también indicar cuando ya no más malcriar es criar mal yo crío bien cuando estoy informada respecto a lo que estoy haciendo cuando soy consciente de lo que voy a hacer con mis hijos y por qué lo hago y así las comentarios y las voces y los que dirán pues van a pasar a otro lado y a nosotros ya para eso siempre el celular también antes los comentan que ya no más se tapan los oídos con el celular pero antes de irnos Maravita tiene invitación así que rápidamente veámosla para que participen va a dictar un taller que se llama los límites en la crianza esto sí que nos cuesta carajo ¿cómo le pongo límites? ¿hasta cuándo lo cargo? pues a este taller quiere invitarlos Universo de Familias y lo que tienen que hacer es básicamente seguir las instrucciones que van a encontrar en nuestra cuenta de Instagram que va a remitirlos directamente también a la de Universo de Familias para que participen en el concurso será un cupo para el taller ¿qué es Márgara? el 22 de noviembre en el Tesoro es un cupo doble y el taller lo realizamos en compañía de Cramil y Zuluaga psicóloga clínica especialista en crianza perfecto 5 y 30 de la tarde del límite además de todo lo importante de los temas vi una cosa súper especial incluye refrigerio bueno delicioso hemos cruzado el límite así que adiós chao creo que haya quedado claro nos quedan yo todavía tengo mil preguntas por hacer pero bueno hasta aquí llegamos invitadas para la próxima chao 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 Gracias por ver el video.